Música Bueno, ha entrenado ayer con nosotros sin ningún problema y esta mañana también y está bien, está para jugar es lo más importante y está como el resto del grupo con ganas de juntarse y de hacer lo mejor para la selección del tema de su de su, bueno lesión, es evidente que ya ha jugado dos partidos antes de venir acá y está está bien Música Música